Oye, querido La Guaraba Blanca se puede bailar La Guaraba Blanca se puede bailar Escucha Un día me piensan entrar a casa de mamá y me Y de trapiche saqué La Guaraba Blanca se puede bailar La Guaraba Blanca se puede bailar En Cuba se da la caña, en Cuba se da el café En Cuba se ve el trabajo porque Cuba es rica y seguro Y hace un calor ¡Ay mamá! La Guaraba Blanca se puede bailar La Guaraba Blanca se puede bailar ¡Qué rico está! La Guaraba Blanca se puede gozar El Guarabo con pachanga, la pachanga con café Es un invento señores que yo nunca probaré No, 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 no ¿Qué tal, eh? Bonito y apineíto Que llegó Tu yequi Sigo La juana de la cancha Se puede bailar Seguro que sí La guarapa changa Mira Se puede gozar Ay, este es mi guarapa changa Gozadela y nada más Quiero todo mundo gozando Aunque esto no se va a acabar Seguro que no La guarapa changa Se puede bailar Por eso, mira La guarapa changa Se puede gozar Báilalo, gózalo, ríalo Regózalo, oye Este baile tan sabroso Que te hace a ti feliz Seguro que sí La guarapa changa Se puede bailar Que ya llegaron La guarapa changa Se puede gozar Ay, no más Ay, no más ¿Qué, qué? ¿Qué? Oye, ¿tien? Guarapa changa Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Y no me quiere creer Seguro que sí Seguro que sí Guarapa changa Guarapa changa